Te vi pasar hace solo un momento, el palpitar en mi corazón ya siento Quiero bailar y sentir tu cuerpo junto al mío Te vi pasarte, llamé con mi mirada, cuando contestarme quedé desencantada Quiero bailar aunque sea una canción contigo Se olvidan las penas bailando, no pienses que estoy conquistándote No importa que no te enamores